¿Considera usted que los robos y atracos han disminuido en el país como afirmó el director de la Policía Nacional? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Háganos el feedback, respóndanos y nosotros en el camino le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. La repito, ¿Considera usted que los robos y atracos han disminuido en el país como afirmó el director de la Policía Nacional? Eso es todo el tiempo, todos los jefes de la Policía dicen que han disminuido. Se le había salvado al lío de los pastores, recuerda que por poco se lo llevan, cuando mataron a los pastores, ahí es de alta gracia, se había mantenido tranquilo y entonces ahora salta con este disparate, en un momento como este, quédate callado. Claro, aquí hay una situación delincuencial sin control. Hay un problema. Y sin plan del gobierno para enfrentarlo, sin plan de las autoridades para enfrentarlo. Muy bien, señores, Abinader realiza cambios, suprime DICOM y DIAPE y vecina director de estrategia gubernamental. El presidente de la República, don Luis Abinader Corona, a través del decreto 542-21, suprimió la Dirección General de Comunicación DICOM, la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica, DIAPE y la Dirección de Información y Prensa de la Presidencia. De acuerdo al mandatario, la coordinación y ejecución de las políticas de comunicación del Poder Ejecutivo deberán estar en una sola estructura. El órgano encargado de la comunicación del Poder Ejecutivo es el Sistema de Comunicación Gubernamental, S.C.G., a cargo de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental para la coordinación de las políticas de comunicación de los distintos entes y órganos del Poder Ejecutivo. Milagros Consuelo Germán Olaya ha sido designada por el presidente Luis Abinader como ministra de Cultura, luego de haber durado más de un año al frente de la Dirección de Comunicación DICOM. Abinader designó de igual forma a Homero Ángel Figueroa Guílamo como director de Estrategia y Comunicación Gubernamental disposición que está contenida en el decreto 543.21. En el mismo decreto se designa a Daniel García Archibald, director de prensa del presidente. Bien, señores, ahí están las imágenes y esos han sido los cambios que se han producido importantes, ¿verdad?, por lo que significa el asunto de la comunicación del gobierno, información, prensa, propaganda, etc. Bien, continuamos. Vamos a saludar a nuestra querida Carolina, ¿qué les parece? Buenos días. Buenos días, amado, buenos días. Anda muy psicodélica hoy. Buenos días, Serllam, buenos días, Fran, pero amado. Sí, pero es verdad. Buenos días a toda la gente. ¿Oye lo que dijo uno por ahí? Que sí, imagínate. Buenos días a toda la gente que está ahí con nosotros bien temprano, 7 de septiembre, señores. Vamos rápido. Y como siempre, muchas informaciones, muchas noticias en nuestro comentario, la opinión de la gente acá en este espacio de mañana. Muy bien, Francis, buenos días. Buenos días, amado, buenos días, Yerlán, Carolina, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas, sobre todo el 24% de disminución de los atracos, robos y demás. Ayer le mataron un oficial al jefe de la policía, digo yo, que era mensajero y a la vez oficial de fragata, ¿cómo es que le llaman? La mezclatura de la marina. De la marina, ok. Pero así andamos. Buenos días a todos. Pero lo mataron... En un atraco. Ah, ok. A las 10 de la mañana. Bien. Pero han disminuido los atracos, según el jefe. Muy bien, señores. Vamos a ver, Carolina, a propósito del comentario que estábamos haciendo con relación a los cambios en el Departamento de Comunicación, Información, Prensa, Propaganda del Poder Ejecutivo y las designaciones. Sé que desde el principio, más allá de los cambios a nivel institucional, cuando vimos que quien iba a estar al frente del DICOM en nuestro país, la señora Milagro Germán, que es más bien del área del espectáculo, de la farándula, una persona muy valorada acá por mucha gente a nivel del aspecto, de la línea artística, que más bien es su fuerte, no sé si Milagro es periodista en sí, pero más allá de esto, el perfil que tiene Milagro para estar en una institución o como vocera del gobierno, como que no iban de la mano. De hecho, vimos que en las siguientes semanas, meses, habían comportamientos, acciones o referimientos de ella como vocera del gobierno dominicano, donde se entiende que es un cargo mucho más formal, con un nivel, si se quiere, de un comportamiento no tan a la chercha, al que posiblemente Milagro se estuviera acostumbrada, pudimos nosotros ver, observar que esto, que en principio se criticó de la elección de ella como vocera del gobierno central, pues realmente no era la persona más idónea para el cargo en sí. Una de las cosas que llama la atención es la movilidad. Ya se está hablando de que se van a mover de un lado para otro. Por ejemplo, en el caso del señor Furcal, que mucha gente ha estado pidiendo su destitución, también a Chu, también legisladores del PRM se han sumado a que el ministro de Interior y Policía pues sea cancelado por Luis Abinader. Entonces, decir que Milagro Germán pasa al Ministerio de Cultura como que te dice, bueno, no fue lo suficiente efectivo el trabajo que ella hizo en el DICOM, y refiero más allá del aspecto o cambio institucional que se está dando. Vamos a llevarla para cultura, que ahí es que ella pega. Recordemos nosotros, eso es lo que se ve, recordemos nosotros, más allá de todo lo que supuestamente se dio, el perfil del ex vocero del gobierno, el señor Marchena. Cuando tú pones a los dos, pareciera que es un perfil más acabado para ser el speaker del gobierno, el señor Marchena, y por un lado poner a la diva, que es el apodo, como que esto daba a dudar si era la persona idónea. Entonces, partiendo del cambio a nivel estructural, son muchas las situaciones que se han dado en torno al DICOM. Antes también se hablaba de los miles y miles de millones que se gastaban en publicidad de manera exagerada. Ahora tampoco ha sido la excepción. Una de las últimas informaciones que veíamos ayer es que el gobierno va a dar publicidad a los programas de comunicadores dominicanos en el exterior por el apoyo que dieron en campaña. ¿Sabes lo que es eso? Ese es el criterio para colocar la publicidad. Ok, tú me apoyaste en campaña y yo te voy a poner publicidad. O sea, sabemos que esa es la norma acá, pero el criterio no debe de ser ese, o por lo menos cuidar la forma. Entonces, este tipo de cosas a veces es la que te hacen ver que no hay ni una comunicación efectiva desde el gobierno por otros aspectos que podríamos mencionar. No hay ni una comunicación efectiva y además de cuidar la forma en que se hacen las cosas, cuidar el gasto. Señores, vamos a recordar los millones de pesos que presentamos en este programa a personas como Iván Ruiz, que en el show y en su programa de los domingos, ¿cómo es que se llama, Yerian? Ognosis, un nombre ahí, un programa de entrevista que tiene los domingos. O sea, hablar de millones de pesos a una sola persona que está en dos programas diferentes de televisión no está correcto, no está bien hecho. Entonces, esa y otras cosas creo que posiblemente le merecieran el, o sea, haciera que ella no estuviera en el cargo. Y porque aún, sí, Rodríguez, aún haya una reformación en sí del Dicón, ella pudiera haber seguido en el cargo. O sea, entonces usted dice que no está bien valorado el trabajo que ella hizo en esa institución por el gobierno. Un año de experiencia, ¿verdad? Un año de experiencia, amado. Gracias, Carolina. Un año de experiencia. Yerian. Sí, miren. Yerian, perdón, ¿tú recuerdas los millones de pesos para buscar un asesor? Sí, sí, para ella. Miren, yo creo que en este caso, con Abinader, esto de los voceros ni es tan necesario, porque Abinader comunica muy bien. Abinader comunica muy bien, hay que decirlo, es una persona que maneja muy bien los temas, él mismo se ve que está bien empapado de cada uno de los temas, porque fíjense ustedes que él lo habla en todos los ambientes. Ahora bien, lo que me llama a mí la atención, sacando a la DIVA, porque la DIVA yo no creo que tenga, no creo, no, no ha demostrado la capacidad de estar ni en el DICON ni en cultura, en cultura menos todavía, en cultura menos, porque ahí tú tienes que tener planificación, tienes que tener estrategia y tienes que saber a lo que tú vas. La pusieron ahí, no sé qué es lo que le están pagando a la DIVA. Caramba, pero miren, esto de suprimir la Dirección General de Comunicación, el DICON, se suprime la Dirección de Información, Análisis y Programación, el DIAPE, y la Dirección de Información de Prensa de la Presidencia. O sea, son como tres instituciones que se funden en una, pero ¿qué pasa? Más adelante, se dice que ahora, la primera institución, que es el DICON, se va a llamar Sistema de Comunicación Gubernamental, que estará bajo la dirección, a cargo de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, que es otra institución, y terminando entonces con el nombramiento de Daniel García Archival como Director de Prensa del Presidente. Es decir, prácticamente lo mismo, pero con diferentes nombres. Repito, se suprime la Dirección Nacional de Comunicación, la Dirección General de Comunicación, que es el DICON, pero se crea el Sistema de Comunicación Gubernamental. Es lo mismo. Se suprime la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica, el DIAPE, pero se crea la Dirección Estratégica de Comunicación Gubernamental. Y entonces, se suprime, dice la información, la Dirección de Información de Prensa de la Presidencia, pero se coloca a Daniel García Archival como Director de Prensa del Presidente. Es decir, lo que hay aquí es un cambio de nombre, que yo le he dicho aquí en varias ocasiones, es una estrategia del Presidente Luis Abinader y de este gobierno de cambiarle el nombre a todas las instituciones para borrar la memoria histórica. Eso está bien. Desde el punto de vista estratégico, político, eso está bien. Yo lo hiciera, yo borrara la memoria histórica de lo que hicieron los otros, yo la borraré, le cambiaron el nombre a todas las instituciones, porque eso hace que tú no recuerdes quizá algo positivo que hay en el pasado y además que la gente vea las cosas a partir de ti. Yo veo que esto es un paso correcto de manera política, en términos reales. No significa nada porque esto no les representa al país ningún ahorro, no les representa al país, quizá un poquito de mejoría, colocando ahí a Homero Figueroa en la dirección, pero no le veo a esto gran avance, más que el cambio de los nombres a lo que antes existía. Francis, adelante. Mira, eso debe, el Estado Dominicano, como toda institución y a esta época, requiere verdaderamente de institución de comunicación efectiva, porque en el proceso de gestión y agotamiento o de cumplimiento de sus fines, de sus presupuestos, existe un capítulo que es para esos fines en cada una de las instituciones. Lo correcto es que el presidente asuma que él no puede todo el tiempo ser el interlocutor, porque antes nosotros nos quejábamos ciertamente de que el otro no hablaba, y cuando hablaba, la macaba. Por lo menos, Luis ciertamente tiene una capacidad de información y de transmisión propia que hay que reconocerla, pero yo entiendo que el presidente debe de tener, ha debido de tener una figura que le represente al momento de informar desde el Estado Dominicano, desde el gobierno dominicano a la población. Es fundamental la comunicación con la población. Pero el uso de la palabra por parte del presidente debe ser regulada hacia adentro, es decir, desde los fines de sus gestores políticos, porque cuando el presidente habla debe tener el carácter de la última palabra. Cuando tú ves que el presidente ya se le estaba tomando en cuenta que no tenía un interlocutor o no tenía una voz del gobierno y lo tenía que hacer él, se estaba desgastando, incluyendo que tuvo que asumir posiciones y recular posiciones, es decir, echar para atrás, él mismo. Y eso, suerte que ha tenido el tiempo para definir, y creo que en Homero, que es un individuo brillante en la comunicación y como periodista, creo que hasta, no sé si todavía seguirá siendo el director de un medio de comunicación. No sé si era el día, sí. Sí, sí, claro. Sigue siendo, ¿verdad? Sigue siendo. Entonces, para mí es brillante la designación por quien es Homero en la profesionalización del cargo. Y con respecto al paso de la diva, que yo nunca voy a hablar más de la diva, y le he aceptado todos sus errores, porque ha sido un asunto de participación de una mujer que no ha tenido el bagaje político ni la comprensión política, aunque se convirtió en verdaderamente una opositora ferviente contra el gobierno de Danilo, que eso le valió para que saliera del medio diario y la dejaron en un medio, en una posición de los fines de semana, un día el domingo. No, pero ella demostró que no, que ella cobraba muchísimo dinero. No, pero ella habló de eso porque quisieron vender que habían sacado el programa del aire porque no facturaba. Y ella dijo que no lo sacaron del aire, no era porque no facturaba, sino por presión del gobierno. Entonces. Lo dijo entre líneas, no lo dijo abiertamente. Entonces, creo que el gobierno por primera vez está dando en la diana en el sentido de unificar las operaciones de comunicación del Estado y concentrarla en Homero, aunque el que va a tener una parte política es el Archiva, que le ha ido muy bien en la comunicación. Yo no sabía que manejaba un hotel. Tenía un hotel, una cosa, en Barahona, creo que... No, no, ese es Merton Pineda. Ese es Merton Pineda. Entonces lo confundí, disculpo. Entonces, cuando eso sucede... Zafa. Cuando eso sucede, el gobierno ya está dando pasos, o el propio Luis Abinader, a salvaguardarse su imagen como presidente de la República y verdaderamente a tener un departamento unificado con la posición de un individuo como Homero, que realmente para nosotros creo que no había sido mejor la designación. Y en cuanto a la designación nueva de Milagro, ahí sí pongo un pic porque pareciera que para cultura no tiene mucha proyección de... En una ocasión, en una ocasión, yo conversaba con una amiga... Que no tiene mucha proyección. Yo conversaba con una amiga... Que no tiene nada. Con una amiga norteamericana. No, para no decirle que no tiene nada. No tiene mucha proyección el gobierno con respecto a... Oigan, ve ustedes dos. Ya. Cuando... En una ocasión, yo conversaba con una amiga norteamericana que era la esposa de un gran amigo hermano mío. Y yo le decía, porque siempre he sentido mucha admiración por Henry Alfred Kissinger, judío, alemán, nacionalizado norteamericano, que fue uno de los mejores secretarios de Estado que ha tenido en los Estados Unidos. Y yo le comentaba esa parte. Y ella me decía, mira, el brillante fue Nixon que supo elegirlo. Que supo elegirlo. Y eso me recuerda... Ese recuerdo que tengo de esa conversación con mi ex amiga Miguelina... Me... ¿Cómo eso? Tu ex... Después te explico. Sí, pues... No me gustaría airearlo. Pero Miguelina... Yo voy a... No me gustaría airearlo aquí. Pero bueno, la cuestión es... Claro. La cuestión es que en definitiva el presidente... Saber elegir es un plus que tiene un presidente de la República. Es una gracia. Es una capacidad. ¿Lo hacía Trujillo? Sí. Lo hizo todo el tiempo. Lo hacía siempre. Lo hizo todo el tiempo. Lo hizo todo el tiempo. Trujillo no movió un pelo. Y aquellos... Se hizo acompañar de los mejores y más malvados hombres también. Y aquellos que han sabido elegir por muy malos presidentes que hayan sido, han quedado mejor parados que los que no saben elegir y han sido buenos presidentes. Y eso le está pasando a Luis Abinader. Luis Abinader no sabe elegir su gente. Lamentablemente. Recuerda que Luis Abinader es el presidente del PRM. Sí. El PRM. Y es el presidente de la República. Es una mezcla de sectores internos que aunque están tranquilitos porque tienen las pasteles que ellos buscaban en el poder. Papá Tavera no cree eso lo que tú estás diciendo. Y Papá Tavera fue uno de los hombres que más pecho puso para que este PRM fuera el gobierno en este momento. Y puso en juego su nombre, puso en juego su prestigio, puso en juego su historia. Y hoy día se está quejando acremente, amargamente de lo que está pasando en el gobierno. Entonces, yo lo que pienso es yo lo que pienso es que el político tiene, lo primero que tiene que hacer es tener una, un equilibrio, ¿no? Una balanza entre sentido común e interés político. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cuál es el sentido común? Usted cree, usted cree que Milagros Germán, que no ha sido nunca una animadora cultural, que no se le ha notado nunca por ningún lado la inclinación hacia la cultura. El único contacto con la cultura que ella tiene es que es una presentadora de televisión y que todo lo que los seres humanos hacemos, que no es hecho por la naturaleza, es cultura. Es lo único, pero cultura como tal, desarrollar, bueno, todo lo que ella ha hecho en su programa, que ha llevado a algún bailarín, a este, ¿cómo se llama? El famoso folclorista dominicano. Ok, eso, esos son los contactos que ella tiene con la cultura, pero para trabajar cultura es necesario tener una idea clara de qué está pasando con el tema cultural en la nación. Y yo no creo que Milagros lo tenga, como tampoco tuvo la suficiente condiciones para entender, no tuvo las suficientes condiciones para entender su rol en esa función que acaba de dejar, que quizá debieron de dejarla porque finalmente ya ella tenía un año de experiencia. ¿Cómo te dice, Frans? Que de hecho, que de hecho, yo, lo primero que pienso es, bueno, tres instituciones concentradas en una quizá reduce gastos y planifica mejor la estrategia de comunicación y la estrategia de inversión de la comunicación. Y cuando vamos a cultura, entonces, veo que se define un tanto de desesperanza hacia el desarrollo de la cultura en el país que tanto necesitamos para apoyo del mismo tema. pero no hay inversión, parece que no hay inversión. ¿Tú sabes para dónde mandaron a la señora Heredia? Tú que hablas de ahorros, la mandaron como asesora del Poder Ejecutivo en materia de cultura, es decir, una botella. El mismo estilo que lo inventó Danilo. Pero fíjate una cosa, la que tiene el background para el tema, la sacan y la que no tiene el background la ponen. Mandé al chamo el perfil un tanto resumido de Milagros como del señor Archiva. Archiva, para conocer un poquito. En el caso de Milagros Germán, ella no tiene a nivel profesional o académico, no tiene ninguna formación o preparación en área de comunicación. No es periodista, no es periodista, no tiene, por lo menos, vamos a decir... No es licenciada en sociología, no es licenciada en arte. Ella sí, rápidamente, todos conocen a la diva acá, pero su especialidad, mayormente su vida laboral, laboral, como presentadora de televisión, desde 1991 trabajó con María Cela Álvarez, en los diferentes... Reina de belleza, Reina de belleza, Certámenes, empezó a estudiar arquitectura, muchachos, inició a estudiar arquitectura en la UNFU, pero no, o sea, no presentó su tesis y en el área del espectáculo. Por otro lado, tenemos al señor Archival, tenemos la foto, hay muchachos, que en agosto, ahora el 17 de agosto, que fue que el presidente le habló al país, ya el señor Archival había sido designado director de estrategia de comunicación, ¿qué pasa? Al parecer ya se venía, ya estaba trabajado o pensado cambiarle el nombre, ¿qué pasa? Pues este señor ya designado en agosto como director del departamento de comunicación o estrategia. Sencillamente, ahora es que asume el cargo de la unión de estas dos instituciones, que es el DICOM y el DIAPE, la fusión, sí, de estas dos instituciones. Ahora el señor Archival sí será el representante o encargado de la misma, más bien. Archival es un periodista. Déjeme explicarle, hay una confusión precisamente por la información, Carolina, mira qué pasa. Quien va a dirigir la dirección estratégica de comunicación gubernamental es Homero Figueroa, que sería lo que antes, lo que hasta ayer era el DICOM. Entonces, no sé si me doy a entender. La dirección de estrategia de comunicación gubernamental sería o va a ser a partir de ahora lo que antes era el DICOM. Y naturalmente, ahí dentro de esa institución está el sistema de comunicación gubernamental y por último no, la dirección de prensa de la presidencia que es lo que va a dirigir Archival. Es decir, prácticamente es lo mismo pero con los nombres cambiados y con incumbentes diferentes. Y se vuelve un poco a lo que era antes que lo que había en el Palacio Nacional era una dirección de prensa. Hay que decir. No existía el DICOM y solamente había un director de prensa que era el encargado de manejar la información que salía del Palacio Nacional. Hay una que es del Poder Ejecutivo y otra que es específicamente del Presidente de la República. Por ejemplo, el trabajo que va a hacer Archival es específicamente informar lo que tiene que ver con el Presidente de la República. Si va a salir este fin de semana, si no va a salir, si va a hablar, si no va a hablar, si va a participar en una actividad. Esa es la función. Ya a nivel gubernamental lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo ya lo va a hacer Homero a través de la Dirección de Estrategia de Comunicación Gubernamental. Hay que decir que el señor Archival fue el director de campaña del Presidente Luis Abinader también. Archival ha sido siempre un hombre inclinado al PRD, parte del PRD, luego del PRM y es un periodista de vieja data. No es tan mal criado como Merton Pineda porque Merton Pineda es ácido. Zafa, otra vez. Es ácido, Merton Pineda. Pero es un individuo que a veces se le zafan sus cosas. Yo reitero que la parte de planificación estratégica de la figura del presidente hace tiempo venía sufriendo de la ausencia de una persona quien le representara de un... ¿Cómo se llama el que va a ser de comunicación del presidente? Archival. Daniel García Archival. Una persona que regule esas informaciones no de la voz del presidente sino de la voz de Homero que sería el que hablaría luego para informar en la parte gubernamental. Entonces, creo que es adecuado y reducir, vuelvo y repito, el desgaste que pudo haber sufrido porque cuando uno va escuchando lo que le está pasando al jefe de la policía que ahora se despacha cuando tenemos el mayor incremento y donde Chu dijo que no había cuatro para enfrentar Usted lo dijo ahorita. Es decir, que el 24% le respondieron con una muerte inmediata. Bueno, señores, vamos a la pregunta. ¿Considera usted que robos y atracos han disminuido en el país como afirmó el director del pueblo? Gracias.